Lili Amben marca registrada baberos bebe babero Tengo tres niños y he usado muchos baberos diferentes, estos los vi gruesos y pensé que para las babas que está teniendo ahora, que son muchas, y el reflujo, le podría venirle bien. La verdad es que el babero hace su función, no cala la baba al pecho que era lo que quería, tampoco he visto que se le suba el babero hacia la cara, eso es un punto a considerar también porque son muy pequeños. Le cubre el pecho, la zona donde se suelen mojar de babas. Tienen buen tacto y son blanditos. He puesto unas fotos del babero mojado por delante y el babero por detrás sigue seco. El pedido llegó muy rápido y el distribuidor muy atento. Los recomiendo. Yo pienso comprar otro paquete, espero que hayan diferentes diseños. Tonkiti 10 piezas baberos impermeable evapara Es la segunda vez que lo he comprado ya que se acabaron los baberos de tela o toalla. Tengo dos peques y estos baberos van geniales, lo único saber que no se ajustan mucho al cuello, para la mayor de 3 años perfecto pero para el pequeño cuando come algo líquido como sopa le tengo que poner uno de tela impermeable debajo porque él come totalmente suave. Y este tipo de comida se resbala por el cuello y se moja toda la ropa. En general muy bien, el que tenga un bolsillo que recoja todo lo que le cae es genial y con un simple trapo húmedo lo tienes limpio para la siguiente comida. Titín, pack, capa de baño Tienen un colorido muy bonito y son de buena calidad. Ya he bordado varios, incluido uno a mi hijo por lo tanto los he de primera mano y responden muy bien a los lavados, tras mucho uso se quedan como nuevos. Parecen sosos, pero al ponerle el colorido del bordado, una vez terminados quedan muy chulos. La única pega es que el babero no lleve plástico detrás, porque si el bebé tira mucho acaba calando, aún así muy recomendable. Doy mi opinión como mamá, espero que te haya sido útil para decidir si comprar o no el producto cara sacando la lengua y guiñando un ojo. Gracias por ver el video.